Bienvenidos a Chicken Riders TV, los saludo aquí desde el Líbano, nos vamos a enfrentar al reto el ascenso de letras, 86 kilómetros, tradicionalmente se hace mariquita letras, esta vez se va a hacer desde el Líbano, llegando al nevado, para luego coronar el alto de letras, son las 4 y 20 de la mañana, esperamos demorarnos aproximadamente entre unas 8 a 10 horas, bueno y les quiero presentar Busbike, el medio de transporte que usamos para venir a Líbano, venimos más o menos unas 16 personas, 17 con el conductor, las bicis muy cómodas, los pasajeros muy cómodos, esta es una alternativa muy interesante cuando queremos ir a este tipo de retos y pues no tenemos los carros acondicionados para poder ir un grupo tan grande, así que bueno, bienvenidos al reto Líbano, alto de letras, vamos a mostrarles los paisajes tan bonitos y como nos van a recorrer. y y Música Tomamos kilómetro 13, aproximadamente en 2 horas 40, llegamos al primer punto de hidratación y nos faltan 7 kilómetros para llegar a Murillo. Por ahora el clima muy bueno, algo de frío pero nada complicado. El ascenso, puedo decir que el promedio está sobre el 6-7 y bastante bastante llevadero. Faltan unos 3 kilómetros para llegar a Murillo. Los últimos 3 kilómetros que he hecho muchos calambres. No sé por qué, he hidratado bien, he comido bien. No sé si hice el frío, no sé. Pero ha sido muy difícil. Fui desconectado, la verdad, no me he sentido nada bien. Quiero pues por ahora, voy a comer algo, descansar un poquito, despejar la mente y tomar decisiones. Si continúo o qué hago. Este tipo de cosas es bueno que pasen porque nos enseñan que hay momentos en donde hay que parar y escuchar el cuerpo. Y pues ya vendrán otras oportunidades. Lo importante es medirse, ver hasta dónde se puede ir. Cada vez ir subiendo un poquito más, un poquito más hasta volver al punto ideal. O el punto en el que uno estaba y se sentía bien. O el punto en el que uno estaba y se sentía bien. Les cuento que finalmente, luego de meditarlo mucho, porque a mí me gusta hacer los retos completos. Me he caracterizado por hacerlos, pero en esta oportunidad pues lo que ya les había mencionado de no sentirme bien continúa. Así que voy a esperar un camión. El carro de escoba que está a disposición acá de la organización para descansar, recuperarme y continuar el reto un poco más adelante. El sector que no estaría siendo, son más o menos como unos 10 kilómetros. Que es un poco adelante de la salida de Murillo hasta un poco adelante de Rosarito, casi hasta Ventanas. De pronto es un poquito más, 10, 15 kilómetros. Pero bueno, no importa. Ese tramo que les acabo de mencionar lo hice en el 2021 en un reto que se llama el Parque de los Nevados. Muy bonito, muy chévere. Así que lo voy a tomar como descanso porque sí quiero hacer la parte que no conozco, que es llegar a las cascadas, pedalear a 4000 de altura. Entonces voy a ponerme en la tarea ahorita de recuperarme para enfrentar ese tramo final. Creo que de los 82 kilómetros terminaré haciendo 60, así que pues no es una cifra despreciable en cuanto a kilometraje. Y aquí lo importante es gozarse de esto, disfrutarse de la naturaleza. No estamos compitiendo por nada, simplemente como pues ver hasta dónde podemos llegar y gozársela. Esa es la invitación que yo les hago a todos. Obviamente con el compromiso de que los futuros retos que haga los voy a hacer completos y ahí voy lento en mi recuperación. Pero ahí voy, sigo enamorado del MTB y pues ahí habrá Chicken Riders para rato. Aprovecho también para mostrarles acá el GPS. Ahí está, está pausado para no sumar más kilómetros que no haga, sino solo los que haga quien apenas me vuelva a montar en la bici. Km 38, me acabo de bajar del camión. Bien, estoy en el punto de hidratación de Ventanas, que fue el sitio donde llegué la vez pasada y de ahí en adelante no conozco. Así que aquí ya retomo nuevamente. Creo que se pueden dar en cuenta, tengo otro simblante, otra energía. Este es un punto de hidratación muy bueno porque están dando empanadas y ustedes saben que quieren ver un hombre feliz. Qué monte de bicicleta, el empanadas. Así que bueno, nada, ya retomamos con mucha energía y bueno, vamos a completar lo que hace falta y mostrarles estos paisajes tan bonitos. Ahorita hay un poco de neblina, pero esperamos que se despeje. Ahorita hay un poco de neblina, pero esperamos que se despeje. Ahorita hay un poco de neblina, pero esperamos que se despeje. Bueno, concluimos el ascenso a letras. Tal como les había dicho, no iban a ser los 80 kilómetros, fueron 57 en total, más o menos 2.700 de desnivel positivo. Mucho frío bajando, creo que todos con hipotermia, las manos tiesas, nos dolían los dedos. Pero bueno, al final se logra el objetivo de llegar acá, vivir la experiencia y sobre todo darse la oportunidad de conocer unos paisajes tan bonitos como los que tenemos acá en Colombia. Así que si se animan la próxima vez a inscribirse al reto, ya saben lo que se van a encontrar, mucha diversión, mucho frío, muy exigente y bueno, conocemos otra forma más de llegar al alto de letras. Un abrazo y nos vemos en una próxima montaña. Gracias. Gracias.